Hola Claudia y hola a nuestros televidentes de TSI fin de semana. Estoy con el licenciado Carlos Fonseca, vicepresidente de la Cámara Hondureña de Transporte Terrestre. Hondureños varados, transportistas hondureños varados en Guatemala por esa situación. Y luego, ¿cómo les afecta esta situación con Costa Rica? La documentación que tienen que tramitar es bastante costosa en tiempo. Buenas tardes. Sí, muchas gracias, Vicente. Bueno, mire, la situación a nivel de Centroamérica está complicada para nosotros, transportistas, que normalmente salimos a movilizar cargas entre países. En este caso, la situación en Guatemala, ya casi 10 días de tomas de carreteras y estamos totalmente, no hay salida, alrededor de unos 300 camiones hondureños en la frontera entre México con Guatemala, en la frontera de El Salvador con Guatemala, en el Amatío. Es complicado en este momento y, sobre todo, que no encontramos salidas porque todavía no hay flexibilidad de parte de los manifestantes en Guatemala para ir dándole salida a ese montón. Es una barbaridad de camiones que están en este momento detenidos. Y Costa Rica, ¿cómo hacer para que el Estado de Honduras, es lo que ustedes solicitan, agilice para entrega a ustedes de esa documentación que les requieren allá? Mire, para el sector transporte es preocupante la situación porque sentimos que no hay voluntad de parte de ambos gobiernos para dar una solución. Escucho, por ejemplo, decir al presidente de Costa Rica de que el comercio que se genera entre Honduras y Honduras no es nada relevante como para decir vamos a correr y hacer. Es más, ellos han dicho que van a cumplir con toda la normativa que Honduras exige para extensión de una visa y al final ellos van a hacerlo. Ahora, nosotros ni modo, si ellos no retiran esa disposición, dijo el canciller hondureño de que Honduras no iba a retroceder. Al final, lo que nosotros pedimos es que todos esos requisitos que actualmente piden para que nosotros podamos optar por una visa costarricense como antecedentes penales, constancias de la PGR y otras situaciones ahí que nos piden que son requisitos que sean expeditos. El caso de Costa Rica, Costa Rica lo está haciendo en línea y al parecer ellos para optar por una visa tardan alrededor de 24 horas. No sé cuánto va a pasar porque en Honduras usted va a pedir una constancia y le dice venga la otra semana, entonces eso va a complicar las cosas. ¿Puntualmente un estimado de cuántas pérdidas diarias, por ejemplo, están sufriendo? Mire, nosotros como sector transporte, nosotros vivimos de esto, pues, o sea, nosotros nos dedicamos a esto. Si los camiones están parados, esto genera pérdidas porque mantener una unidad parada representa alrededor de 3.000 lempiras diarios para nosotros. Eso significa que nosotros en todo este tiempo por lo multiplicamos por la cantidad de camiones y también está el costo que tienen nuestros clientes porque tienen que pagar esas estadías y toda situación, pues, al final provoca pérdidas económicas incalculables. Muchas gracias. Don Carlos Fonseca, vicepresidente de la Cámara Hondureña del Transporte Terrestre, afectado por esta situación tanto en Guatemala como lo de Costa Rica. Claudia, vuelvo con usted. Gracias, Vicente. Por supuesto que están afectados. Si no vean lo que está ocurriendo con este video a través de su pantalla. Son muchas unidades de transporte pesado que están varadas en la frontera con Costa Rica debido a la solicitud que fue intempestiva por parte de Costa Rica de solicitar la obligatoriedad de un visado para lograr transitar por el territorio político. Medida que fue tomada abruptamente y que aunque las mismas autoridades de Cancillería Hondureña como también de Costa Rica han intentado dialogar sobre el tema, es una decisión que ha sido tomada por la Secretaría de Seguridad del país centroamericano y que también ha dicho el Canciller de la República ayer, la misma presidenta, ha dialogado con su homólogo costarricense y no hay ninguna solución al respecto. Por lo tanto, Honduras ha aplicado el principio de reciprocidad y también a los costarricenses se les está solicitando una visa para el ingreso a el país. Sin embargo, el problema es este tema, el tema de las pérdidas económicas que está dejando para muchísimas personas el hecho de esta visa que se debe de tramitar antes de lograr transitar por el país de Costa Rica.